Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo No olvidarás, no olvidarás Junto a las que suena lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Es un oro ¡Gracias!